Restricción de frecuencias de recolección de basura. Quiero manifestarles que tengan tranquilidad. Lamentablemente me parece que el EMAIC la semana anterior nosotros ya hicimos la transferencia de parte de los recursos que adeudamos. No sé si tal vez no revisaron las cuentas, pero nosotros desde la semana anterior ya habíamos cancelado alrededor de 32 mil dólares parte de las deudas que se tiene y no tenían que haber suspendido la recolección de la basura. Se han hecho ya las informaciones y reclamos del caso. Entiendo que nos han ofrecido, está restablecida la normal recolección de la basura. Subsidio municipal. La municipalidad ha venido subsidiando el 100% del tema de la basura hasta la fecha desde que se creó la empresa EMAIC. Y lamentablemente las administraciones anteriores no tuvieron la voluntad definitiva o política de hacer que participemos todos, como hacía ha habido gran parte de la población, de querer cancelar lo que corresponde a este servicio público que es de la basura. Eso ha hecho que el municipio en todos estos años haya errogado recursos sobre o cerca de los 2 millones de dólares que el municipio ha dado pagando al pueblo. Ordenanza para cobro de tasa por recolección de basura. Bien, y nosotros hemos tenido la voluntad política, esperamos que ya en el registro oficial se publique la ordenanza del cobro de la tasa de la basura y con ello aspiramos a recuperar alrededor de unos 40 mil dólares al año. Sin embargo, seguiremos subsidiando alrededor de unos 240 mil dólares probablemente. Pero eso hace que el municipio no tenga a veces cierta liquidez, pero si es que entre todos pagamos estos servicios públicos, yo creo que podríamos pagar esa deuda y hacer incluso muchas obras. Sí, y lamentablemente tal vez nosotros también caímos en eso, pero no fue tanto por nosotros. Hemos instado a la empresa de que se agilite ese tema. Nosotros hemos dado pie a esto, incluso creo que vamos a hacer el segundo cantón que empecemos a cobrar. Pero, como digo, hemos tenido la voluntad política, como la población así lo ha visto, como señores concejales y mi persona, hemos hecho las socializaciones. Yo mismo personalmente me he ido a la institución pública de datos públicos de Inquito a dejar la ordenanza para que ya se publique en el registro oficial. Esperamos que en los próximos días ya esté, está el sistema listo y esperamos la colaboración de la población. Estos son servicios que ya recibe la población. Primera vez a los años van a empezar a pagar el porcentaje que se había planteado. Deuda municipal con la EMAIC. Ahorita no está sobre los 200, hemos pagado sobre los 30. Creo que debemos unos 180. Como digo, si nosotros tuviéramos ya en el registro oficial publicado la ordenanza, empezaríamos a cobrar poco a poco. Incluso podríamos pagar un poco más. Y invitamos a que nos ayude en ese tema porque es de ustedes el servicio de recolección. Nosotros cumplimos que la empresa haga los horarios del caso. Exigiremos si algo están haciendo mal, seguiremos exigiendo que se hagan bien las cosas.